¡Yeeey! ¡Yepi! ¡Ey! ¡Gabo! ¡Hola, Gabo! ¡Ah! ¡Gabo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy el...! ¡Esto! ¡Soy la librería! ¡Ven, ven! ¿Qué pasa, tronco? Vale. Bueno, chicos. Hoy estamos en Murder Mystery y vamos a jugar unas partidas al minijuego que os gusta un montón. Que es escondiéndonos en forma de cosas. Por ejemplo, yo soy una... ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! 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 Cabeta, 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 cabeta. ¿Qué? ¿Qué dicen? ¡No lo entiendo! Que dice que está pegada en una pared. ¿Qué ha pegado? ¡Que está pegado en una pared! ¡Pero mueve, Timer, ven con nosotros! ¿Por qué no puede? ¡Por saltos en sp fit! ¡Eso es la piedra, dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero viva dónde estás, por lo menos! ¿Pero a ver dónde estás? No tienes ni idea dónde estás, ¿no? ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, tronco! ¡Vamos! ¡Vamos, a ver! ¡K mira! ¡Vamos, está aquí! Agapito, pero que te puedes mover, que no lo veo, tío ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué dice, tío? ¿Qué dice, tío? Es que hay un tío, hay un tío que le está dando todo el rato a la palanca esa, es muy pesado ¡Qué pesado, qué pesado! ¿Dónde, tío? ¿Arriba del todo o no? ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Míralo! ¡Está aquí! ¡Noooo! Agapito ha muerto, Agapito Agapito ha ganado ¡Se ha escondido! Agapito se había escondido Vale, chicos, soy inocente, ¿dónde estáis? Aquí arriba, en el mismo sitio de antes, que me ha gustado En el mismo, voy ¡Ah, ahora sí habla! Voy, Agapito ¡Vamoo! A ver, muévete, muévete, Agapito ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ah! ¡Cuidado, está matando gente, está matando gente, está matando gente! ¡Uh! Vale, Agapito, ven, ven ¡Corre, corre! Ven, Agapito, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Ven! ¡Piedra! ¿Qué? ¡Pierda! ¡No! ¡No! ¿Se puede mover? ¡Va, va, va! ¡Escongérame! ¡Va, piedra! ¡Mévete, mévete, mévete! ¡Noooo! ¡No! Vale, chicos, tengo que buscar una librería, tengo que buscar una librería para esconderme No hay madera en este mapa, hay que bajar abajo No hay madera, pero tienes aquí un montón de madera ¡No, no hay madera! No hay madera, no hay ni color ¿Todo Holiday está? ¿Dónde está, donde está, Gabapito? ¡Escongo niño, soy piedra! ¿Qué piedra verdad, Gabapito? ¿Dónde está la librería? ¿Dónde está la librería? ¿Eh, cómo de volar alguien aquí? ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Anda! ¡Eso lo has deducido tú sólo un niño! ¡Tengo el asesino delante! ¡Aa! ¿Qué viene?! ¡Qué viene Mataronne! ¿En serio? Sí No era él ¡HECUE LO MEUBA AZiende a él! Tr sch 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 ¿Sabéis como lo he matado? pl ¡Ajá! ¡Dónde estamos! ¡Vamos a buscar para esconderme! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Aquí hay librerías! ¡Aquí hay librerías! ¡Pero no me puedo poner aquí delante de la librería esta! ¿Dónde estáis? ¡Aquí! ¡Pullo, puño! ¡Hola! ¡Aquí sí que hay madera! ¡Aquí hay madera de la tuya! ¡Ponte esto ahí! ¡Ponte esto ahí! ¡Aquí, yo aquí! ¡Aquí, Agapito! ¡Búscanos! ¡Agapito! ¡Hola! ¡Dime que voy a poder esconderme aquí! ¡No me van a encontrar! ¡No me van a encontrar! ¡Vale, ya está! ¡Yo ya estoy quieto! ¡Yo ya estoy quieto! ¡¿Me ves, Gabo?! ¡Agapito! ¡Aquí estoy aquí! ¡Agapito! ¡Encuéntrame! ¡Encuéntrame! ¡¿Dónde estoy, Agapito?! ¡¿Qué hace?! ¡¿Aquí lo ha matado?! ¡Agapito! ¡Agapito se velo! ¡De ver, Agapito! ¡Se velo! ¡Agapito! ¡Agapito! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡No me ven! ¡Nunca no me ven! ¡Y en ti! ¡Siempre confiamos en ti! ¡¿Confiáis en mí?! ¡Eh! ¡Está matado! ¡Está muriendo mucha gente! ¡Sí! ¡Yo sigo escondido! ¡Yo sigo escondido, eh! ¡Pero dos por ahí, Rius! ¡Pero dos por ahí, Rius! ¡Estás corriendo! ¿Qué dice? ¡He escondido por ahí, Rius! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Tu propio amigo! ¡Tu propio amigo! ¡Tu propio amigo! ¡Tu propio amigo! ¡No me ven! ¡No me ven! Pero como que no te veo, me estoy viendo ahí para el lado No Y... Toma, sí, toma ¡Toma! 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 ¡Apajo! ¡Que bueno! ¡Ja, co! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Se ve lo que pudo claro! ¿Dónde está el refugio? ¿Dónde está el refugio? ¡Seguro que el asesino es él! Que no, que yo tengo una harta ¡El pollo! Y que el asesino también puede ser un ARCO ¿Dónde está el asesino, tío? ¡Eres tú seguro! ¡Que no, pesao! Confía en mí por una vez ¡Vamos, dale lo suyo! Oye, Gapito, ¿me puedes ayudar que vas a ver quién es? Sí, a ver, te lo comento, te cuento, te digo, estoy abierto ¡Yeah, yeah! ¡Madre mía, qué rapero! ¡El niño es rapero! ¡ERRIUS! ¡ERRIUS! ¡Que no soy yo, pesao! ¡ERRIUS! Voy a imaginar a ver quién tiene la spa y te lo cuento A ver, si son pareja, ¿por qué no se matan? ¡Eh, sí es! ¡¿No soy yo?! ¡ADIÓS! Vale, vale, cuidado, cuidado, ahí están habiendo explosiones, ¿eh? ¿Quién es el asesino? Por favor, Gabo, dímelo ¡Búscalo! ¡Eres tú, eres tú! Yo no soy el asesino, pesao ¡Eres tú el asesino! ¡Nooo! ¡Oh, oh! ¡¿Qué he visto?! ¡Te he hecho yo el pelo rojo! ¡Te he hecho yo el pelo rojo! ¡La amarilla no era tan granja! ¿La chica? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Arriba o abajo? ¡Es fuerte tuyo! ¡Allí, allí! ¡Vale, la veo! ¡Voy a por ella! ¡Voy a por ella! ¡Vale, chicos! a ver aquí hay donde esconderme, si aquí hay mucho sitio para esconderte tú, Agapito jamás me encontrarás oye Rius, tú tranquilo, que mira lo que tengo que me has protegido si pueda perfecto, gracias por protegerme, Gabo vale, vamos yo te protejo, yo te protejo hay que buscar estanterías venga, vamos a buscar estanterías Agapito, hay que buscar a Agapito Agapito te lo has escondido ya con la piedra por eso hay que buscarlo Agapito, Agapito, ¿dónde estás? estoy escondido perdón, perdón, arriba o abajo estoy arriba en un escondite muy mortal ¿muy mortal? jaja ¿estás bueno, Agapito? como yo no sé, a ver qué hace ¿no? ¡eh, Gabo! ¿le has matado tú? yo no he sido, yo no he sido yo no quiero contigo, Gabo, eres el asesino Gabo, maldito, sabía que... yo te protejo, yo te protejo Gabito, ¿dónde estás? soy una piedra ya sé por qué es imposible encontrar a la parte de arriba en un sitio muy mortal al lado de unas escaleras y estás tomando coordenadas por GPS ya no sé qué pues si me las pasas, las encuentro seguro ¿dónde estás? menos 14 79 que no te voy a encontrar por coordenadas, cabezón ah, lo veo, lo veo ¿dónde? lo veo, está aquí jamás puedes encontrarme holo, qué fuerte, ¿no? está aquí tranquilo, soy una... cabrón mira, mira le pego otra lecha a esta, ¿eh? toma, 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 toma ¡eh! ¡la ha matado otra vez! ¡la ha matado otra vez! ¡eh! bravo, tío, ¿cómo lo haces? tiene una espada invisible tiene una espada invisible tiene una espada invisible no, no, no corre, corre ¡aquí, mira, mira! a ver si esto también la ha matado, eh a ver a ver, a ver ¿dónde está? aquí, está aquí, está aquí ¡wipo! ¡wipo! ¿dónde te tiene? mira, mira lo que tengo mira lo que tengo mira lo que tengo tengo un arco tengo un arco ¡aquí,aquí! ahí va pues era el pollo soy yo hola maldito pollo pero habéis caído en mi trampa los dos asesino mataste a mi mono eso asesino mataste a marco que digas agapito que dices al moco en un muro murio murio que de donde vamos pollo última partida y en esta partida me voy a esconder aquí en las librerías me voy en caballo está al otro lado el arco ya han cogido el arco es el steve hay mucho en steve es ese cuidado se me ha acabado se me ha acabado me ha matado me ha matado con la espada alantadura corre ríos por tu vida ay el cuchillo lo he tirado me ha rozado el jepeto esta es la puerta he fallado he fallado no no ayúdame ayúdame por favor 9 y 10 tengo voy a por el corre rius corre corre vamos a ganar ¡SÍ! ¡SÍ! Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, si queréis más, dejar un pedazo de like Suscribiros, nos vemos en el siguiente